Explicación de cómo han ido los resultados del EILA 18. En principio lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte que la voy a dar yo, que va a ser muy rápida, muy rápida porque toda la parte que doy todos los años y que siempre hay que darla porque hay laboratorios nuevos con respecto al año anterior, pero que en fin, que son los criterios, participación, tal, la charla se quedará colgada en la página web del instituto, que lo mire quien quiera. Entonces yo me voy a dedicar exclusivamente a explicar un poco cómo han sido los ensayos del EILA 18 en comparativa con los años anteriores y el inicio del EILA 19, ver qué ensayos son los que se van a hacer y cómo va el tema hasta ahora mismo. Únicamente comentaros que en la reunión CICE 218 y SAFE 218 en el Ministerio de Fomento en Madrid en octubre, se aprobó que al haber acabado ya el plan EILA, que era el 14-18, se aprobó que se pusiera en marcha otro plan, el segundo plan EILA 19-23. Y dándonos desde ese momento SAFE, dándole instrucciones a CICE para que pusiera en marcha ya el EILA 19, lo que así hemos hecho. Entonces, a ver cómo me voy yo aquí, al final, irme al final. Bueno, al final, vamos, vamos, rápido, no hace falta. No hace falta. Bien. Vale. El EILA 18 se hicieron ensayos sobre hormigones y materiales. En hormigón participaron las 17 comunidades autónomas, 194 laboratorios participantes en ensayo de hormigón y 20 centrales de fabricación de hormigón, con lo cual los participantes fueron 200 y pico. En el caso de los materiales, también participaron las 17 comunidades autónomas y participaron 166 laboratorios. Se distribuyeron 1952 ensayos, son los que se han realizado en total, que lo que teníamos en este caso eran suelos y viales, áridos, aguas, mezclas bituminosas en caliente y tejas cerámicas. Entonces, pues hubo un total en el que más participaron, pues fue, creo que es este, 138, que fue en unos ensayos de suelo y aquí están distribuidos los números de ensayos que realizaron todos los laboratorios para cada uno de ellos. En total, 1952, como digo, y el peso total de las muestras preparadas y remitidas a los laboratorios fueron de 12 toneladas. Estos son los ensayos que os he dicho que se hicieron en 2018 sobre suelos y viales, áridos, aguas, mezclas bituminosas en caliente, tejas cerámicas y hormigones. La participación final de los laboratorios por comunidades autónomas, pues han sido, bueno, aquí está puesto por comunidades autónomas y el total han participado 24 laboratorios solo en materiales, 25 laboratorios solo en hormigones y 150 en materiales y hormigón y 19 centrales de hormigón, aunque había 20 en las que han participado, pero son 19 en las que han hecho ensayos. Han salido un total de 218 laboratorios los que han participado en el EILA 18, que aproximadamente, aproximadamente, en el EILA 17 fueron 182, o sea que estamos viendo que sigue aproximadamente el mismo ritmo que las anteriores, o sea que va aumentando la participación en un 10% anual. Esperemos que este año siga así. Aquí tenemos la comparativa de la participación de los cinco años en que se ha distribuido el plan, lo tenemos por comunidades autónomas para materiales y hormigones y los totales, o sea que como vemos, lo que os he dicho, sigue, va aumentando aproximadamente un 10% anual. Bien, en este EILA 18, pues se quieren dar, si quieren dejar aquí constancia, de los agradecimientos a los coordinadores, a los que se han dedicado al tratamiento y gestión de muestras, a la elaboración y ficha de los resultados y el análisis estadístico, los hormigoneros que a través de ANEFOP han suministrado gratuitamente el hormigón a cada una de las comunidades autónomas. Ha habido comunidades autónomas que lo han hecho conjuntamente, como es en el caso de Asturias y Cantabria y en el caso de País Vasco y La Rioja. Y por contra, hay otras comunidades autónomas que debido a su extensión se han hecho en dos o en tres centrales de hormigón diferentes. Ha sido el caso de Baleares, que por el tema de las islas y tal, pues se han hecho en tres centrales, en Canarias, en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria y en Andalucía, que lo han hecho en Granada y Sevilla, creo que ha sido. Los materiales también hay que agradecer a los que los suministraron gratuitamente, todos los materiales los suministró Serrano Aznar Obras Públicas y las tejas cerámicas a la escandella a través de Hispalit. Para el 2019, como os digo, estos son los ensayos que ya se les ha mandado a todos los laboratorios para que se vayan apuntando en el tema, que son sobre aceros corrugados, los ensayos de tracción, determinando resistencia, límite elástico y alargamiento de la rotura. En suelo y áridos lo que queremos es hacer una clasificación del suelo, con lo cual tiene que hacer estos cinco ensayos, el análisis granulométrico portamizado, materia orgánica oxidable, contenido en sales solubles, límite líquido barato de casa grande y límite plástico. Y después, con estos cinco resultados, dar la clasificación del suelo. Este año lo que se va a hacer es que no se va a mandar muestra para hacer cada uno de los ensayos, sino que se va a mandar la muestra conjunta y cada laboratorio es el que tendrá que preparar las muestras correspondientes según la norma para cada uno de estos ensayos. Siempre se mandará muestra suficiente para que se pueda hacer el ensayo por duplicado. En este caso creo que son 15 kilos los que se van a mandar. Las mezclas bituminosas en caliente, el ensayo de rodadura, los pavimentos no se van a mandar este año, porque va a ser resistencia al deslizamiento, resbalamiento de pavimentos pulidos y sin pulir, en húmedo y en seco, pero no se va a mandar la muestra, sino que se van a realizar in situ. O sea que cada comunidad autónoma, cuando tengamos, ya sepamos cuántos laboratorios son los que participan en este ensayo, las comunidades, nos reuniremos con las comunidades autónomas y se decidirán los puntos donde se va a hacer el ensayo este in situ. Que puede ser o bien uno por comunidad o si hay muy pocos en alguna comunidad que no pueda haber suficientes para poder hacer un estadístico, pues se propondrá a esos laboratorios de esa comunidad que se sumen al sitio donde se va a hacer este ensayo en la comunidad autónoma adyacente a ellos. Y después un ensayo de mortero, determinando el coeficiente de absorción de agua por capilar del mortero endurecido. Para los hormigones, la resistencia a compresión a 28 días sobre probetas cilíndricas y la resistencia a compresión a 28 días sobre probetas cúbicas. Y, por último, la profundidad de penetración al agua bajo presión. Este ensayo se ha puesto, aunque ya se había realizado, porque el código estructural ya especifica, como hace obligatorio en los ensayos de recepción, el ensayo de profundidad de penetración de agua bajo presión. Entonces, lo que se ha pensado en un principio es el tercer ensayo, esto es dejarlo siempre fijo, o primero, perdón, el de compresión sobre probetas cilíndricas, ya veremos lo de las cúbicas, pero el tercer ensayo se ha decidido, durante los cinco años que dure este segundo plan, ir alternando un año lo que es la profundidad de penetración de agua y al año siguiente el de extracción de testigos, que creemos que es interesante. Bien, entonces, hasta la fecha, aunque tenemos de plazo durante todo el mes de febrero, pero yo os pediría que, por favor, que lo hicierais la inscripción lo más rápidamente posible, porque mientras no tengamos todas las inscripciones, no podemos empezar con la preparación de muestras, porque como tienen que ser homogéneas, tenemos que saber cuántas muestras tenemos que pedir para eso. Por lo tanto, necesitamos que a la mayor urgencia nos hagáis llegar vuestras inscripciones. A la fecha de hoy, hay inscritos el 45% de los que se apuntaron el año pasado, o sea que llevamos 88 laboratorios que están, aquí tenemos la relación de las comunidades autónomas que han mandado ya inscripciones. Hay algunas que no han mandado todavía, me imagino que lo mandarán rápidamente. Bien, y aquí está la relación de cada uno de los ensayos a los que se ha apuntado cada laboratorio. Hay algunos, esto no está actualizado por una razón, porque de las inscripciones que se han hecho, de estas 88 inscripciones, hay algunas que nos ha llegado el justificante de pago, pero todavía no nos ha llegado la hoja de inscripción, con lo cual sabemos que va a participar, pero no sabemos en qué ensayos va a participar. Bien, entonces tenemos un total de ensayos que hasta la fecha de 587. Bien, entonces yo con eso, como he dicho que iba a ser muy rápido por el tema que os he dicho, yo termino y entonces ya la segunda parte de la exposición, que es los resultados de Leyla 18, los va a dar victoria. Bueno, 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 bueno. ¿Vale? Bueno, 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 bueno.